con las investigaciones de Senado. Bueno, volvemos a la zona de los allanamientos y las detenciones. De hecho, Raúl Bogarín estuvo trabajando todo el día en el lugar y conoce muy bien cuál es el procedimiento que se hizo. Raúl, contanos. Estábamos nosotros recorriendo acá la zona de Salto del Guairá y fuimos primeramente al aeródromo donde se produjo el, en este caso, traslado de las 10 personas detenidas, ya mencionadas por Aníbal, y también las armas. En principio, el traslado solamente iba a ser de los detenidos. Sin embargo, debido a la peligrosidad y por una custodia y también para acelerar algunas investigaciones, se tomó la decisión de trasladar también las armas hasta Asunción. Veíamos nosotros el avión de la Fuerza Aérea Paraguaya que llegó hasta el aeródromo de Salto del Guairá para poder llevar a estas personas detenidas. Incluso una que fue retirada en camilla, otra apenas que podía subir por recibir un disparo de arma de fuego en la pierna lado izquierdo. Posteriormente, nosotros hablamos con el jefe de comunicaciones de la Senat, Francisco Ayala, quien manifestaba el traslado y también cómo fue este operativo. Son 30 armas, aproximadamente no tengo, puede ser un poquito más, pero en su mayoría fusiles. También el arma antiaérea calibre .50, algunas armas cortas, pero estamos hablando de... Ustedes pudieron observar que principalmente eran armas largas. Sí, tranquilamente puede arribar incluso una aeronave. Totalmente, así es. Es una arma muy potente, el antiaéreo que pudieron observar. ¿Llegaron a utilizar en contra de los agentes de la Senat en el operativo? El arma antiaérea no, pero sí las armas largas sí fueron. ¿Llegaron tiempo? Las armas largas fueron utilizadas. ¿En dónde fue la que encontraron esta arma? ¿En cuál era? Fue en el allanamiento al establecimiento rural que está a las afueras de la ciudad de Salto de Guairá, en la colonia Gazorú. ¿En los allanamientos encontraron tres armas? Sí, en los tres procedimientos se incautaron las armas. También una parte de estas armas fueron incautadas en la casa del ciudadano brasileño detenido. ¿Dónde están las evidencias, ya sea joyas, documentaciones, dinero, droga, también van en este...? No, las joyas, dinero y compañía quedan a cargo del Ministerio Público. Aquí lo que van son los detenidos y las armas de fuego, principalmente. ¿Para la investigación, para alguna pericia, a ver si se utilizaron en algún otro hecho? Totalmente. Esta era una estructura bastante sanguinaria, una estructura vinculada a muchos casos de asesinatos, hechos de sicariato, ajustes de cuentas que se desarrollaban aquí. Luego de este procedimiento fuimos nosotros al establecimiento donde ocurrió este enfrentamiento entre el grupo, la estructura, el ejército, por decirlo de alguna manera, de alias Macho, que se enfrentó a los agentes de la Senat. Prácticamente llegaron y agarraron de sorpresa a estos hombres, quienes algunos incluso estaban dormitando en la hamaca cuando llegaron estos agentes, cuando se percataron de que algunos de los hombres estaban siendo detenidos. Allí es que empezaron a actuar y enfrentarse a tiros. Lo que no se había mostrado hasta esta tarde que llegamos al establecimiento son los vehículos que se incautaron, vehículos muy lujosos, cinco específicamente, que se pudieron incautar en este procedimiento. En el primero fallecieron tres personas, en el segundo establecimiento donde incluso hay una laguna artificial, digo bien, tres lagunas artificiales que pudimos observar nosotros, un establecimiento muy grande, incluso una topadora que se pudo observar, una tumba también dentro de ese establecimiento. Allí fallecieron seis personas que fueron abatidas y la mayoría de las personas detenidas también fueron en ese sitio. Es decir, que estaban custodiando ese lugar específicamente cuando llegaron los agentes de la SEDAN. Posteriormente, la última detención fue en pleno centro de la ciudad de Salto del Guairá, cuando fue la detención de R7. Así se lo conoce a Picoloto. R7 es el apodo por el cual se lo conoce a esta persona. Vehículos realmente muy, pero muy lujosos. Posteriormente de ese procedimiento nosotros nos trasladamos hasta la universidad privada que está aquí en Salto del Guairá, que tiene un convenio con el Ministerio Público como para poder recibir a los cuerpos y de esa manera tratar de identificar. ¿Qué hicieron en esta universidad privada? Hicieron la revisión, no pudieron hacer la autopsia porque no cuentan con los equipos necesarios para la extracción de los proyectiles. Entonces hicieron la inspección, se pudo identificar a cinco personas, cuatro todavía no están siendo identificadas y posteriormente los cuerpos de estas personas abatidas, nueve, van a ser llevadas finalmente a la morgue judicial de Asunción. Ese es el último informe que nosotros recibimos por parte de los agentes intervinientes. Vamos a escuchar lo que decía el abogado Nelson Colmán con relación a las personas ya identificadas que fueron abatidas. La primera presentación de las víctimas abatidas en el procedimiento llevado a cabo por la fiscalía el agente de Asunción. Y hasta ahora por la fiscalía no pudo identificar a todas las personas, que son nueve personas ahora. Cinco se pudo identificar, los cuatro todavía no porque la máquina que tienen para identificar la olla digital que es la Policía Nacional no se pudo todavía. Según ellos se decompuso por el camino, a cinco personas se les pudo identificar. ¿Los familiares se encuentran acá? Sí, todas las familias están acá, la mayor parte se puede ver. Y están angustiadas ahora por la situación porque quieren reconocer, quieren saber si están ahí sus familias o no. ¿Hay personas de nacionalidad brasileña dentro de las personas que fueron abatidas? Sí, hay personas de nacionalidad brasileña, según información, pero hasta ahora no se puede identificar. ¿Tendría esa mano la identidad de las personas que ya fueron identificadas, les proporcionó? Sí. ¿Podríamos mencionar, doctor, por favor, la identidad de las personas que ya fueron identificadas? ¿Incluso los familiares se están acompañando? Sí, los familiares se están acompañando, están acá. Y lo que todavía no se pueden identificar, están preocupados por la situación. Pero sí, ya las demás también corroboraron esta situación de que sí, efectivamente identificaron a las cinco personas. Sí, el primero es Elvio Ramón Vera de Ibarola, el segundo es Adalberto Legisamón Bae, el tercero es Rodi Ramón Espínalo, y el cuarto es Alexandre Diamantino de Oliveira. Y el último hubo Velázquez. Los otros cuatro todavía no fueron identificados. ¿Entre estas personas que mencionaste, hay una persona de nacionalidad brasileña o...? No, hasta ahora no sé. ¿Todas son paraguayas? Todas son paraguayas. ¿Ahora qué va a hacer el procedimiento de usted, doctor? Y el procedimiento seguido es lo que está llevando a cabo la fiscalía, ¿verdad? Porque se ordenó, el fiscal general del estado ordenó el traslado de estos muertos, ¿verdad? Fueron abatidos en procedimiento a la ciudad de Asunción. ¿Los familiares lo que quieren es ya la entrega también de los cuerpos? Sí, eso es lo que están reclamando los familiares, porque hasta ahora no se pudo entregar, ¿verdad? Por la situación que están manifestando que están en procedimiento todavía. La última información es esta, Aníbal, que está mencionando Mercedes también. Las identidades de las cinco personas, las demás personas todavía no están siendo identificadas, pero de igual manera van a ser llevadas hasta la morgue judicial de Asunción para la extracción del proyectil y también la identificación plena de todos. Muy bien, Raúl, le damos seguimiento entonces aquí, una vez que los cuerpos ya se encuentren en la capital. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias.